Hola hola lindas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver diferentes estilos de vestidos, espero les gusten y se queden hasta el final. Puedes apreciar vestidos de una manga, vestidos con manga farol, con tirantes, con hombros descubiertos y muchos más. Para días festivos o ocasiones en la noche puedes encontrar vestidos elegantes ya sea con abertura a un lado o estilo sirena. Si vas de paseo y quieres andar cómoda puedes usar el vestido de tu elección y un par de tenis. Si tienes una cita o un evento importante puedes usar un vestido con brillo y añadir los accesorios que a ti más te gusten sin hacer que se vea sobrecargado. Un ejemplo sería usar un vestido con escote corazón de tela de seda estilo sirena en color vino, un cinturón delgado metálico, aretes, collares y brazaletes en color plateado y un par de tacones. Con estas prendas y accesorios lucirás fenomenal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lindas, gracias por quedarse hasta el final de este video. Un fuerte abrazo. ¡Chao!